¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos al último vídeo del año. Para los que son nuevos y no me conocen, mi nombre es Antonina Schmidt y hoy, como pueden ver, es 31 de diciembre, es final de año y no me podía despedir de ustedes sin realizarles un vídeo de agradecimiento porque ya saben que todo lo que me ha pasado durante todo este año es gracias a ustedes. Así que despido este maravilloso año 2020 con este vídeo que me representa por completo. Este año fue un año lleno de aprendizajes y experiencias, un año duro pero con momentos hermosos, momentos como estos que me permitió el virus, que fue crear este canal en el cual poder compartir todos mis conocimientos con cada uno de ustedes que poco a poco fueron formando parte de esta gran comunidad que día tras día sigue creciendo. Este año fue para mí un año de nuevos comienzos y los cierro llena de alegría agradecida con ustedes por siempre brindarme su apoyo, su amor y nada hubiese sido lo mismo sin cada uno de ustedes que están al otro lado. Muchas gracias por este maravilloso año, este es el primer año de muchísimos años más que quedan así que les deseo que puedan comenzar y cerrar este año llenos de amor, llenos de alegría y nos vemos el año que viene con muchísimos más vídeos. Chau chau